Desde que empecé a organizar tu cumpleaños, no he parado de darle vueltas a la cabeza pensando que puedo decirte que no te haya dicho ya. ¿Cómo puedo explicar lo que te amo, conos sin florituras, metáforas caleteras o rimas al 3x4? Me planteé disfrazarme de Carmelucci, la mujer del chano, porque esto es una cosa muy gorda. Intenté aprender a seguir con ritmo los nudillos, pero a mí me sale por bulería. No quería dejar pasar la oportunidad de vestir a Marcos y a Julio de pequeños palomos, pero aún hace calor y las criaturas no tienen culpa de semejante tipo. Estuve calentando la voz para versionar el yo me enamoré de ti gracias a los carnavales, pero esto podría ser un cajonazo u otro segundo inmóvil. Inventé platos absurdos, quinielas de tercera y bauticé a nuevos miembros de la familia Nabo, pero tampoco. No había manera. Y se acercaba la fecha y no sabía cómo decirte que te amo. Cómo decirte que desde que te vi, desde el preciso momento que te vi, te amé. Desesperada e incontroladamente te amé. Pero eso ya lo sabes. Lo sabes tú y lo saben todos los que estamos aquí. Y no es momento de aburrir detallando que amo tus ojos llenos de vida, tu risa selectiva, tu particular romanticismo, tu humor mañanero, tus cosquillas, tu generosidad sin límites, tus manos y abrazos que quitan miedos y protegen. Amo tus pies descalzos, tu olor, tus camisetas del Cádiz para prácticamente todo tipo de eventos. Amo tu manera de decirme que nuestros hijos estaban sanos, tu voz, tu anarquía doméstica, tu rebeldía capilar y tu sensibilidad. Amo tu cabezonería, tus anécdotas y cómo hablas de tus padres. Te amo porque me hiciste madre y te amo porque eres Marcos y Julio. Y llegó el día y sigo sin saber cómo decírtelo. Así que solo se me ocurre amarte cada día, cada momento y cada rincón. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!